Anabela tiene 42 años y una batalla contra el cáncer que no se detiene. Con mucha fortaleza, destaca la importancia de un entorno que apoye, tanto familiar como médico, para transitar la enfermedad. Fui a un control de rutina, en el cual la doctora Macera, mi mastóloga, me detectó algo, me mandó a que me saquen una muestra, y bueno, en la punción en marzo, a fines de marzo de este año, me diagnosticaron el cáncer de mama. O sea, en un estadio re bien, porque era chico. ¿Y cómo fue el momento de enterarte? Yo creo que cuando apenas la mastóloga te está haciendo la ecografía, o lo que me pasó a mí, fue que ponele, en la mamografía a mí no me salió, me salió en la eco. Cuando ella ya empezó a tocar demasiado, yo dije, bueno, wow, ya está. Es como que antes de la biopsia, vos ya sabés lo que te está pasando. En mi caso, nada, duro, con mucho acompañamiento, mucho. Y nada, empezar con los procesos, que lo mío fue bastante rápido. Es muy duro, porque es como que lo mío fue muy rápido, entonces como que en un mes ya estaba, sabía que tenía cáncer, ya me habían operado y me habían sacado el tumor. Y después ya había empezado con la quimio, y terminás la quimio y empezás con los rayos, y terminás con los rayos y sigue otra operación de ovarios. Y seguís con una terapia anti-her, o sea que es como... Una cosa tras otra, claro. Todavía quizás cuando lo finalices, ahí vas a darte cuenta de todo lo que atravesaste. Yo creo que entre una cosa y otra, el oncólogo te va dejando un tiempito. Una o dos semanas para empezar una cosa y otra. Creo que ahora, en este estadio en el que estoy, en el que ya pasé por la quimioterapia, que fue muy dura, porque era una vez por semana, que pasás los rayos, el miedo a lo no conocido, y luego la operación, es como que vos entrás en un nivel de decir, bueno, uff, y viene otra quimio, y viene otro suero anti-her. Entonces es como que, aparte del miedo, de que nunca termine. El acompañamiento familiar fue, es en realidad una pieza clave, ¿no? Sí, familiar y de todo el círculo, mis amigas, mucho. Pero, perdón, el acompañamiento creo que es lo principal en esto. Los silencios son principales, porque a veces no saben qué decirte, y el silencio es fantástico también. Un abrazo y acompañar, nada, y acompañar y concientizar que todas las mujeres tienen que, obligadamente, y para amarse una, hacerse un control una vez por año, y el control, te estás bañando, levantás la mano, te palpás, y ir al médico, es una vez por año y es súper importante. Yo me hice tratar en el sanatorio Santa Fe, en el sanatorio Santa Fe tienen un equipo realmente maravilloso. La doctora Macela es mi mastóloga, el doctor May también la ayuda. Mi oncólogo es Díaz Parodi. Vanesa Cigna, que es que ahora, con todo esto, que el cáncer, bueno, que se te cae el pelo, es re importante para la mujer verse bien. Encontrar en el espejo lo de siempre. Entonces, todo este acompañamiento es fantástico. Es un grupo alucinante, que yo creo que sin ellos la mitad de las cosas no serían posibles.